Se realizó un encuentro solidario multimarca de autos en Mar de Ajo durante el fin de semana largo. Es un evento solidario, en este caso a beneficio de nuestro instituto. Nos contactamos con los chicos del Club de Fierreros del Partido de la Costa, que la verdad, desinteresadamente decidieron colaborar para que nosotros pudiésemos hacer este evento a beneficio. Así que bueno, agradecidos infinitamente. Es multimarca, o sea, podés encontrar diferentes tipos de autos. Tuning, autos clásicos, como decir, clásico es un Fiat 600, un Ford, Falcon, una Chevy. Bueno, autos con suspensión, con sonido, ese tipo de tuning. Vino el Fan Club Sierra, capital, y vinieron autos de Mendoza, de Rosario, y autos de toda la zona también. La mayoría es de acá de la zona. La mayoría es de acá de la zona.